Un aplauso, por favor, para el equipo. En esa prueba voy contra el equipo del Cacha. Su confianza, su fuerza física y su particularidad son mucho más increíbles que las mías. Es por eso que ahora no quiero perder. Solo es un rasguño. Vamos, Deco. No lo esquives. Yo sabía que ibas a venir por mí. ¡No haré tanto daño para que la patrulla sea detenida! ¡Pero estaré cerca! Usualmente empiezas a lograr un ataque con la derecha. ¿Por cuánto tiempo crees que te he estado observando? ¡Cacha! ¡Mi Deco no siempre significa inútil! ¡Mi Deco significa! ¡Puedes hacerlo! ¡Oye, Makuro! ¡Dime en tu estado! ¡Qué bueno que sucedió! ¡Solo un calle te defiende! ¡Es tú realmente molesto ahora! ¡No, no! ¿Cómo te sientes? ¡Oye! ¡Espera ahí, Deco! ¡Oye! ¡Fue divertido engañarme todo este tiempo! ¡No! ¡Ah! ¡Tienes una gran particularidad, ¿verdad? ¡Inténtame encierme con ella! ¡Porque soy mejor que tú! ¡Tengo! ¡Uraraka! ¡Uraraka! ¿Cómo vas? ¿Puedes ganar sin ella? ¿Me estás subestimando, Deco? ¡Ya no te tengo, Diego! Probablemente por tu acoso ya no sepas, pero mi particularidad de explosión me permite secretar lo que se tiene de mis manos de hacerla explotar. ¡Jobre Machuco! ¡No lo hagas! ¿Acaso intentas gastarlo? ¡Si no lo golpeo, no morirá! ¡Imposible! ¿Eso está permitido? ¡Oye, Deco! ¿Qué sucede? ¡Ven y atrápame! ¡Uraraka! ¿Cuál es la situación? ¡Eso! ¡No es nuevo! ¡No puedo creerlo! ¡Sujétate del pilar cercano cuando te diga! ¡Veremos con nuestros poños! ¡Aquí viene el golpe de derecho que amas! ¡Ah! ¡Tú eres inferior a mí! ¿Por qué no usas tu particularidad? ¿Estás subestimándome? ¡Eres una persona increíble! ¡Por eso quiero derrotarte! ¡DETRUBIO! ¡JORDA! ¡Ahora una vaca! ¡ESMAR! ¡EL ALMA! ¡Así que desde el principio estaba subestimándome! ¡Quiero usarlo! ¡Porque mi cuerpo no soporta el impacto! ¡Pero eso fue todo lo que pude pensar! ¡Pero! ¡WILL! ¡Fuerte el aplauso para el equipo de Bocu No Hero Academia! ¡Ellos fueron Ivette Cruz Mérez y Eric Salazar Cruz de Rereinosa, Tamaulipas!